¿Cómo gestionar tu rutina, tus hábitos, tus objetivos tanto a corto como a largo plazo? Seguimiento de tu progreso físico, la dieta, la calidad de tu sueño. En definitiva, ¿cómo conciliar tu vida personal con el hecho de que quieras recorrer ese camino del progreso que te llevará a realizar esas ambiciones, esos objetivos, esos sueños que están constantemente en tu mente? Esta es una pregunta que me hace muchísimo, tanto en los comentarios como en mi Instagram que os dejaré por aquí. En este vídeo intentaré compartir con vosotros mi secreto para intentar gestionarlo todo al mismo tiempo y obtener resultados excepcionales al mismo tiempo. ¡Vamos allá! Este vídeo es el cuarto vídeo de la serie de cómo resetear tu vida y entamar con éxito el camino hacia tus objetivos. Vimos cómo configurar nuestra morning routine, nuestra night routine y cómo después disfrutar de un sueño reparador en menos de dos minutos. Pero ¿cómo mantenemos un tracking, un seguimiento de todas las rutinas y otros sistemas de desarrollo personal sin olvidar todas nuestras responsabilidades? Este es el primer vídeo que hago sobre Knowson, una pequeña introducción a esta nueva aplicación y cómo yo la utilizo para organizar absolutamente todos los aspectos de mi vida. Y no solo hablo en términos académicos, profesionales, sino también en términos personales. Hoy más precisamente veremos cómo yo organizo mi vida personal. Hábitos, dieta, progreso físico, tareas, calendario y muchas, muchas otras cosas más. Espero con este vídeo poderte darte ese workflow, esas ideas que te puedan inspirar a diseñar tu segunda vida en una aplicación tan eficaz como es Knowson. En el segundo vídeo veremos un poco más, con profundidad, detalle, cómo organizo mi vida académica como estudiante en Colombia, todo en Knowson. Y en el tercer y último vídeo de esta serie veremos cómo yo estudio, aprendo, preparo tanto assignments como exámenes, todo en Knowson, aplicando esas reglas que hemos estado viendo en anteriores vídeos de estudio efectivo, como son Active Recall, Space Repetition, Outlining Method y Cornell Technique. ¡Vamos allá! Antes de todo me gustaría hacer una introducción sobre lo que es Knowson. Knowson es una aplicación que ha sido popularizada muy recientemente por todas las funcionalidades que ofrece y la vista aparente, la claridad mental con la que las puedes organizar. Es decir, su interfaz ofrece una presentación bastante estética, bastante minimalista. Pero eso no quiere decir que sea una aplicación simple, al contrario, es por eso que hay tantos tutoriales en YouTube, porque es una aplicación que te podría hacer una paella, te podría hacer un guiso, es la Thermomix de las aplicaciones de productividad y gestión de tiempo. Podrías programar recordatorios, podrías introducir funciones con códigos y programación, puedes hacer locuras. Entonces, esto es un arma de doble filo, porque tú utilizas Knowson para organizar tu vida y ser más productivo. No utilizas Knowson para invertir demasiado tiempo en configurar tu página. Si te vas a liar haciendo estupideces, pijadas, chuminadas, como decimos en catalán, intentar personalizar, poniendo íconos, poniendo todo bonito, poniendo apartados, poniendo una cover, para que todo sea estético, minimalista, vas a perder demasiado tiempo y vas a alejarte de lo que es tu principal objetivo, que es producir, que es tomar acción. Knowson es solo una herramienta. Crear un workflow estético no es el objetivo. El objetivo es crear el workflow que te vaya bien, el dashboard que te vaya bien, para ejecutar esas actividades, esas tareas que te llevarán a esos objetivos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pues antes de todo me gustaría hacer una pequeña también introducción a las funcionalidades de Knowson, porque vamos a ver cosas bastante, un poco bastante más avanzadas, entonces lo que me gustaría mostraros es muy rápidamente cómo se crea una página, una página nueva, ¿no? Aquí hemos ido a The Page, escribimos cualquier título, aquí podemos añadir un icono, incluso también añadir un comentario, por ejemplo, importante, incluso después aquí también podemos añadir una especie de portada, yo no me lío a cambiar la portada porque es estúpido, y después aquí lo que podemos hacer es empezar a crear nuestra nueva página. Para ver todas las funcionalidades que tiene Knowson, tú puedes hacer dos cosas, primero puedes escribir y después hacer botón derecho, y después aquí volverlo a cambiar, etc., y ver aquí en qué tú lo puedes convertir, como podéis ver hemos ido a Turn Into, y ese texto que hemos escrito lo puedes cambiar en varias cosas, ya sea en una de las funcionalidades que Knowson ofrece o en otra página que tenemos creada. Nosotros vamos a ir aquí y aquí podemos ver todas o al menos una parte de las funcionalidades de Knowson, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es ser eficazes, entonces vamos a hacer Shift 7, que es la Slash, y aquí veremos todas las funcionalidades que Knowson nos ofrece. Aquí lo que nos interesa o lo que me gustaría enseñaros es esto, Heading, Heading 2, Heading 3, para que podáis vosotros organizar vuestros apuntes de una manera más estética. Heading 1 nos va a salir una letra así, y ya después cuando hacemos Enter nos sale una letra normal, por si queréis tomar apuntes aquí en Knowson. Si vamos a Shift otra vez podemos hacer una To-Do List, pum, 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 y después marcarlo como hecho. Lo que podemos hacer también aquí es crear una nueva página que nos va a llevar aquí. Si volvemos a entrar aquí, aquí habrá esta página que habremos creado y poder crear una carpeta con muchos más documentos en el interior. Y lo que podemos también hacer aquí es Shift una Bullet List, ¿no? Las cosas que se tienen que tener en cuenta para esta página que hemos creado, comentarios que queramos hacer en cuenta o tener en cuenta. Después también podemos hacer una numeración, podemos hacer una To-Do List, que esto ya lo veremos con mucho más detalle en un próximo vídeo. Pero para que podáis ver, nosotros podemos escribir aquí una pregunta y después una respuesta. Si vamos aquí, hay un espacio vacío donde podemos escribir una respuesta a la pregunta que hemos formulado y después esconderla aquí, algo muy útil. Y después, pues, podemos escribir codes, podemos dividir para que se vea más bonito. Esto es un propósito para poder dividir. Podemos hacer muchísimas cosas. Pero estas serían las funcionalidades principales de Knowson. Pues les doy la bienvenida a mi dashboard general, Como podéis ver, lo he dividido en dos años, 2020-2021, 2021-2022. Para mí, el año académico marca el inicio del año. Para mí, el septiembre es como el año nuevo. Es cuando hago mis objetivos mensuales, diarios y anuales. Es cuando creo mi calendario, es cuando creo mis tareas, mis hábitos que quiero implementar durante los próximos meses. Para mí, el inicio del año empieza en septiembre y aquí lo podéis ver. Si bajamos esta pestaña, podemos ver todas las carpetas que tengo. Como yo no os quiero estresar con tanto contenido que puedo tener aquí, tantos colores, tantas funciones que he incorporado a lo largo del tiempo, me gustaría, o es lo que he hecho yo, ofreceros una visión un poco más clara, más simple de lo que puede llegar a ser mi workflow. Entonces, esta carpeta la veréis que está bastante vacía. Hay cosas que no estoy dispuesto a enseñaros, como son más personales. Y hay otras cosas que son tan complejas que puede que incluso, si estáis empezando en Notion, os creen ese temor de empezar a utilizar esta aplicación. Y eso es lo último que querría. Así que, podemos empezar. Entramos en esta página. Y aquí tenemos la visión general. Como podéis ver, a mí me gusta organizarlo en cinco pilares fundamentales. Términos académicos, desarrollo personal, emprendimiento y libertad financiera, networking, personal and health, todo lo que sería, pues, pues, cuidado de mis relaciones sociales, progreso físico, etc. Y todo lo que se basa en planear, ya sea mi to-do list, el calendario y mi horario semanal. Bueno, a mí me gustaría, en este vídeo de hoy, centrarme en esta parte de aquí, desarrollo personal, y en esta parte de aquí, de planning. Pero en próximos vídeos veremos lo que son, para mí, cómo organizo yo el ámbito académico, el aspecto académico de mi vida en Notion. Y en otro vídeo veremos este apartado aquí, que ya veréis, es muy, muy, muy útil, muy efectivo para estudiar, aplicar todas esas técnicas de estudio que hemos estado hablando anteriormente. Pero bueno, sin más dilación, entramos en lo que sería la carpeta de crecimiento personal. El desarrollo personal también se puede organizar en Notion, y es lo que vamos a ver en este apartado, ahora mismo, una vez pueda compartir con vosotros la pantalla. Los hábitos, las rutinas, el seguimiento de dietas, de la progresión física. Todo esto son cosas que pueden añadir un poco de ruido, de molestia, de angustia en nuestro día a día, porque son cosas que tenemos que hacer al final, junto con nuestras otras responsabilidades. Lo que muy poca gente sabe es que con Notion podemos organizarlo de tal manera que no nos cueste tanto, mantener un seguimiento sobre eso, para alcanzar nuestra mejor versión. Y es esto lo que os mostraré ahora mismo. Primero de todo, tenemos esta tabla, increíble tabla sobre seguimiento de hábitos. Como podéis ver, estos son los hábitos, los tokens principales, los hábitos roca que yo sigo a diario. Después hay micro hábitos, ¿no? Como sería, por ejemplo, sonreír a las personas, acordarme de diez nombres, conocer una persona cada día. Estos son micro hábitos, que no considero que sean fundamentales, esenciales, para que mi día tenga o sea de buena calidad. No digo que no sea importante conocer gente, pero digo que estos hábitos son los que codifican mi mindset para ser productivo, efectivo y sentirme bien emocionalmente. Serían, pues, por ejemplo, hacer gimnasio a las siete, meditar, levantarme a las cinco y media, hacer journaling una vez me levanto, aquí traqueo lo que es cuánto tiempo gasto o invierto al día en lo que son las pantallas, dispositivos digitales, y aquí podemos ver, pues, NoFap, porque mantiene el foco. Y sí, he preguntado una pregunta por curso, es decir, yo me obligo a preguntar cada día en un curso una pregunta que ya he preparado anteriormente, y aquí tenemos una pequeña lista donde yo traqueo, sigo o hago una autocrítica sobre cuál ha sido mi rendimiento durante un curso. Yo lo tengo, pues, del uno al diez. Si siento que he estado bien, si siento que he estado activo, si siento que he participado, pongo un siete, un ocho, si siento que me dormía en medio de clase porque la noche anterior había tardado un poco más, había procrastinado antes de irme a dormir, pongo un tres, y así yo mantengo un seguimiento. Como podéis ver, estas casillas sirven para marcar si lo he hecho o no lo he hecho, si lo he hecho o no lo he hecho, y todo esto, todo esto lo hago durante mi etapa de reflexión, después de haber completado mi night routine, mi rutina de desactivación. Como visteis en el vídeo anterior sobre la night routine, yo tengo una etapa que se llama de reflexión, donde yo hago una autocrítica de cómo ha ido el día. Y esta es una de las carpetas que yo voy a abrir al final antes de irme a dormir, ¿no? Como podéis ver, yo el lunes diré, hoy, ¿qué he hecho? He hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho journaling, voy a mirar el time use en mi teléfono y voy a escribir 60 minutos, voy a ver, pues, voy a comprobar básicamente todo lo que hay en esta tabla. ¿Cómo crear este seguimiento de hábitos? Esta tabla que nos permite seguir vuestros hábitos. De hecho, es muy fácil. Vamos a Add a page, es añadir una página. O Notion está en inglés, pero no necesitas tener un C1 para saber utilizar Notion. Aquí pones un título, pues pones hábitos. Como os he dicho antes, aquí puedes agregar un icono, si te lías puedes estar buscando iconos toda tu vida, por eso es importante mantener el objetivo claro, que es organizar bien tu vida y no hacerlo todo bonito. También puedes aquí mismo añadir una cover, una portada. Yo pongo siempre añadir cover y la que me sale es la que se queda, porque me gusta, es más estético, pero no me lío a escoger imágenes. Y después vamos a este apartado de aquí. Como podemos ver aquí, nos ofrece una lista de varias cosas que podemos hacer. También tenemos la oportunidad de clicar aquí, ya nos lleva a una página vacía. Aquí hacemos slash y aquí nos salen todas las opciones que Notion nos ofrece. Como podéis ver, hay miles y podéis jugar y jugar y jugar de muchas maneras. Pero ahora vamos a intentar crear esa tabla de seguimiento de hábitos. Esta tabla la podemos encontrar aquí. Table. Ya hemos creado una tabla, tan simple como esto. Aquí podemos poner, pues, días de la semana. Y aquí vamos a poner lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Es así tan simple como esto. Aquí es donde ya la cosa se complica un poco más. Aquí tienes todas las opciones con las que puedes configurar esta columna. Y aquí las puedes encontrar en Property Type. Aquí podemos ver que podemos utilizar números, texto, seleccionar propiedades, multiseleccionar propiedades, añadir una fecha, añadir personas y mucho, mucho más. Pero lo que nos interesa para este apartado es esto, la checkbox, para marcar si lo hemos hecho o no, y el texto. La checkbox. Vamos a ver ello. Aquí ya nos salen las checkbox para que nosotros, durante nuestra etapa de reflexión, podamos ver si lo hemos hecho o no ese hábito. Y aquí es donde podemos editar el título de la columna. Aquí pondremos meditación. ¡Pum! Ya lo tenemos. Y aquí lo vamos haciendo una y otra vez. ¿Cómo se hace, Adrià, eso del rendimiento? Eso de cuánto bien o mal has rendido durante una clase. Eso se llama selección. Tú has de seleccionar un valor dentro de esos 10 valores que nosotros le hemos dicho a la aplicación de NoSion que guarde. Pues entonces lo que iremos aquí es a seleccionar. Select. Y aquí pondremos performance. Sería el rendimiento en clase. Y aquí es donde nosotros vamos a introducir todos esos valores en NoSion. Uno. Dos. Tres. Si os fijáis, solo estoy haciendo el número y Enter. El número y Enter. Automáticamente NoSion va a guardar todos estos valores, como podéis ver. Ahora lo que podemos hacer es eliminarlos. Y aquí ya se nos ha guardado. Para que nosotros el lunes pensemos, ¿cuál ha sido mi rendimiento hoy en clase? Cuatro. ¡Pum! Ya está. Y después, para lo que habíamos comentado antes, aquí evidentemente tú mismo puedes modificarlo a tu manera. Como hemos comentado antes, lo que podemos hacer es añadir texto, que es lo que nos interesa para, no lo sé, escribir cuánto tiempo hemos invertido en el teléfono móvil. En el texto, aquí, podemos poner, yo que sé, screen time. Y aquí ya escribir cuánto tiempo hemos invertido. 60 minutos. 80 minutos. 120 minutos, para los más procrastinadores. Y aquí sería, y así sería como se crea una tabla. No hay más secreto que este. Vamos a volver a mi apartado de crecimiento personal. Como podéis ver, aquí hay un apartado de principios. Los principios serían esos valores que yo tengo que adoptar cada día para ser la persona que yo quiero ser dentro de 20 años. Yo me hago esa pregunta. ¿Cuál es la persona que a mí me gustaría ser dentro de 20 años? Y si a veces siento que me estoy olvidando de mis objetivos, de mis core values, voy en este apartado, y aquí leo todos mis principios personales. No os los voy a mostrar porque considero que es algo bastante privado, pero sería como una especie de to-do list. Lo vamos a aprender muy pronto cómo hacerlas. Aquí, en el apartado de journal, lo que voy a hacer, como ya sabéis, yo escribo a mano, me gusta más. Siento que es una especie de ritual que me ayuda a hacer reflexiones de valor, a marcar o a identificar esos aprendizajes en mi día a día, o formular esas cosas por las que estoy agradecido de verdad. Entonces, siento que es un proceso mucho más intenso, mucho más profundo. Pero cuando a veces no tengo tiempo de escribir, que a veces me pasa, yo he creado este apartado, que se llama journal, y donde entro aquí, las daily reflections. Encontramos cuatro apartados, las intenciones, es decir, cuáles eran mis objetivos, happenings, qué es lo que ha pasado, por lo que estoy agradecido, y action items, que serían lo que me toca hacer, lo que haré en el día de mañana, lo que me ha quedado por hacer, ¿no? Algo importante de esta página es que tú puedes personalizarla. Aquí podemos añadir propiedades, ¿no? Si vamos aquí y añadimos propiedades, es el mismo principio con el que habíamos antes gestionado la tabla. Podemos añadir propiedades, pues, la fecha, cuándo lo hemos hecho, cuándo hemos escrito esta reflexión. Y puedes añadir personas, para cuando trabajas con empresas, aquí, si esta daily reflection, pues la tiene que finalizar alguien, no lo sé, vas aquí, y aquí encontraríamos mi perfil, es otro perfil de Notion que tengo, para enviarlo a esa persona, para compartirlo a esa persona. Ya te digo, hay muchísimas propiedades, puedes escribir el email, el teléfono, el sitio web, si, por ejemplo, has ido a algún sitio que te ha gustado, y quieres marcar el nombre de esa reflexión, de esa experiencia que has tenido, puedes incorporar el sitio web, muchas cosas más. Y aquí podemos ver cómo podemos hacer una especie de filtro, según las propiedades que le hemos añadido a cada página. Por ejemplo, recordad que habíamos añadido una propiedad, que era la persona con la que lo queríamos compartir. Si lo añadimos aquí, si clicamos aquí, podemos ver que aquí ha aparecido el ícono de mi perfil. Eso es que esta nota ha sido compartida con mi otro perfil. Por ejemplo, aquí podemos añadir otra propiedad, que sería la fecha en que he sido creada, o si ha estado hecho. Yo digo aquí que ya lo he hecho, pero aquí no aparece. ¿Por qué no aparece? Muy simple, porque yo no le he indicado a Notion que en esta vista general quiero que aparezca. Pero vamos aquí, a propiedades, y marcamos que sí, que queremos que aparezca esta cajita de aquí. Con esto podemos indicarle a Notion que marque esa Daily Reflection como una cosa que ya ha sido hecha. Pero también podemos marcar cuándo ha sido creada, qué tipo de reflexiones, por ejemplo. Pero también podemos identificar cuáles son las características de esa reflexión. Por ejemplo, aquí le damos, que aquí yo tengo varios tags, varias identificaciones para mis reflexiones distintas. Por ejemplo, aquí podemos ver que tengo personal, trabajo, arte, una lección de la vida, etc. Aquí es tan fácil como llegar aquí, propiedades, y marcar la tuya, por ejemplo, Academics. Perdón. Si quieres eliminarlo, porque ya que estamos, me he equivocado, solo vas a los tres puntos y pones Eliminar. Remove, y aquí ya vuelves a escribir. Y aquí ya le das a Enter. Pum. Nuevo tag creado. Y aquí tú ya puedes añadirlo. Solo se añade uno, porque recordemos que la propiedad que hemos seleccionado es Select. Pero si queremos añadir más, podemos configurarlo como Multi-Select. Y aquí ya podremos escribir Académico, Diario, Día Especial, Personal. Y cuando vayamos aquí, nos van a salir todos. Pero también podemos hacer que no salgan. ¿Cómo? Pues con propiedades y quitando los tags, que estaría, perdón, aquí. Pum. Ya no nos sale. Es por eso que el Workflow de Notion es tan eficaz. Porque nos permite identificar de formas muy distintas esas tareas que hacemos. ¿Cómo podemos crear la misma página? Pues muy simple. Vamos a añadir una página. Y aquí ponemos Journal. Podemos ir a Templates incluso. Notion nos ofrece Templates con los que podemos mejorar todo lo que es nuestro Workflow. Y aquí podemos ir precisamente a Personal. Creo que está aquí, exacto. Y aquí tenemos un apartado específico con la carpeta Journal. Que si la clicamos y ponemos Utilizar este Template, vamos a llegar a la misma carpeta. Es tan simple como esto. Y a partir de aquí tú construes tu Workflow a tu manera. Volvemos al apartado principal y el próximo apartado que veremos es la Reading List. En esta carpeta, como podemos ver, podemos encontrar precisamente otra tabla de contenido donde he escrito todos los libros que he leído y que tengo comprados físicamente o aún por comprar. Como ya sabéis, mi sueño es tener una biblioteca gigante hecha con madera, con todos mis libros, para que yo y mi familia podamos leer cada domingo durante al menos tres horas por la tarde. Y en ella quiero, evidentemente, añadir todos mis libros que he estado leyendo desde hace muchos y muchos años. Como podéis ver, pues aquí hay todos los libros que he estado leyendo. Y el estatus marca dos cosas. Si están leídos o no leídos. Y el físico marca dos cosas. Si han sido comprados o no comprados. Para hacer esto es exactamente el mismo principio. En esta columna de aquí me gustaría, que aún no lo he completado, organizarlo según el tema que tratan. Time management, desarrollo personal, creación de empresas, inversión, etc. Estas tres columnas siguen el mismo principio, que es Select o Multi-Select. Entonces vamos a crear nosotros una. Ya sabéis cómo crear una tabla. Es Slash y Buscas Table y la pones. Ahora vamos a intentar crear otra columna de Select o Multi-Select. Para marcar si los hemos comprado o no los hemos comprado, vamos a añadir una columna. Vamos a añadir Select. Porque como no los podemos separar, son excluyentes el uno del otro. Solo podemos marcar Select. No lo puedes haber leído y no haberlo leído. ¿Me entiendes? Entonces aquí marcaremos leído, no leído, pum. Y aquí ya Notion te lo graba. Si queremos añadir otra columna, pero con los temas, vamos a marcar Multi-Select. Y aquí ya podréis escribir lo que os dé la gana. Enter, 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 Enter. Y aquí, pum, ya os saldrán marcados exactamente, perdonad, os saldrán marcados exactamente todas las categorías que queráis añadir. Y podréis añadir varias al mismo tiempo. Después tenemos los apartados de hábitos. Hábitos diarios, hábitos mensuales, hábitos anuales. Pero como son bastante privados para mí, como son bastante personales, no estoy dispuesto a compartirlos en estos momentos. Como ya sabéis, a mí me gusta tener hábitos muy concretos, muy precisos. No, tener éxito en YouTube. No. No. Tampoco tener un millón de suscriptores en YouTube. Tampoco. Serían hábitos como, por ejemplo, grabar un vídeo por semana. Hacer que mis vídeos superen los 15 minutos, los 10 minutos. Sonreír a una persona cada día. Aprender el nombre de 10 personas cada día. Forzarme a conocer 3 personas cada día. Esos son hábitos que los integraría en lo que serían Daily Goals y Monthly Goals. Pero en los Yearly Goals, en los objetivos anuales, sí que es cierto que mis hábitos son un poco más superfluos. No superfluos, pero poco menos precisos que, digamos, esa acumulación de pequeños objetivos diarios y mensuales que me permiten acercarme o cumplir con esos hábitos anuales. Son un poco más ambiciosos, un poco más difíciles de alcanzar que todos los otros hábitos. Digamos que son más abstractos, menos tangibles. Pero vamos a intentar crear con vosotros una tabla de contenidos, una to-do list para marcar nuestros hábitos. Entonces, vamos a entrar en una de estas carpetas. Lo que vamos a ver es un ejemplo, ¿no? Llevar un poco de comida al trabajo mañana para no gastar. Ah, meal prep. Tenéis un vídeo en el canal. En esta funcionalidad de aquí podemos ver las distintas vistas con las que podemos mover las informaciones que introducimos en Notion. Tenemos la BoardView, GalleryView, que sería esta, y la ByDueDate, que es para qué día tenemos que cumplir con ese objetivo. Vamos a ver lo que es la BoardView. La BoardView es una especie de cadena de montaje. Es por eso que Notion es tan popular, porque nos ofrece vistas como estas. Donde nosotros podemos mover un objetivo de una carpeta a la otra, que sería para hacer, que se está haciendo y que ya ha sido realizado, ¿no? Entonces tú constituyes tus objetivos, tus ambiciones, en una especie de lista, 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 y durante tus épocas o periodos de reflexión, tú mismo vas intentando identificar en qué parte del progreso, del proceso, está ese objetivo. Si lo estás haciendo, si ha sido ya realizado, si aún te falta por hacer, etc. ¿Cómo tú puedes codificar o cómo tú puedes editar estos objetivos? Bien, tú llegas aquí, puedes escribir un título, y aquí es lo mismo que hemos visto anteriormente. Tú aquí puedes añadir propiedades, todo tipo de propiedades. Cuando os digo que se pueden añadir muchas cosas más es porque se pueden añadir fórmulas, relaciones y muchas otras cosas que, bueno, son infinitas. Entonces nos vamos a centrar en todo lo que es más básico y aquí ir jugando. Por ejemplo, si tienes un objetivo relacionado con una empresa, por ejemplo, ser contratado por McKinsey o ESPN, venir aquí y poner el URL de la empresa. ¡Pum! Y aquí escribes tú el URL.es. Y quedaría como un link. ¿Lo veis? Y aquí, otra vez más, tú puedes ir a propiedades y marcar qué es lo que quieras que salga. Ahora, recordad que hemos añadido el URL de la empresa, ¿no? Pues aquí podemos añadir esta propiedad en todas estas pequeñas casillas. ¡Pum! Y ahora lo activamos. Pero lo que es más interesante de Notion es eso, que puedes tú hacer una lista de hábitos y en estos cuadraditos pueden aparecer todas las distintas propiedades para que tú puedas identificarlos mejor. Por ejemplo, ser contratado en ESPN. ¿A tú qué te faltaría para ser contratado en ESPN? Te faltaría un currículum, una carta de motivación, puede que un examen, una entrevista... Pues tú lo que puedes llegar aquí, imagínate, ESPN, ¡pum! Aquí ya has puesto el link. Aquí tú no lo vas a completar porque aún no ha estado completado. Sí que es cierto que puedes escribir aquí done or not, pero es una tontería porque ya puedes arrastrarlo en la casilla de realizado o no. Puedes aquí escribir pues para cuándo se necesita o para cuándo es la entrevista o que tienes que presentar la candidatura. Y aquí, que es lo más importante, vamos a aprender a hacer una to-do list porque, como ya hemos dicho, hay una serie de documentos que nos piden para hacer esta entrevista. Vamos a intentar escribirlo en forma de to-do list. Y aquí podemos poner slash, nos aparecen todas las funcionalidades y aquí podemos crear nuestra primera to-do list, que sería, por ejemplo, SEBE. ¡Pum! Carta motivación. ¡Pum! Pero al mismo tiempo me dirás, hostia, diría, a mí me gustaría que las tareas apareciesen en la misma carpeta. Me gustaría que yo solo entrando en este lugar pueda ver todas las tareas. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a Gallery View, que es donde estábamos antes. Llegamos aquí, en estas pequeñas funcionalidades, y vamos a Gallery View. ¡Pum! Ya tenemos aquí la carpeta con todos nuestros objetivos, y en este, en ESPN, podemos ver que hay las dos casillas ya, con las distintas tareas dentro de la tarea, dentro de nuestro objetivo, que tenemos que hacer. Una vez ya tenemos terminado el CV, pues ¡pum! Escribimos aquí, y ya terminado. Y después nos va a quedar aquí una vista aparente sobre cuáles son las tareas que tenemos que dejar completadas. Dentro del mismo objetivo, dentro del mismo objetivo que tengas, tú lo que puedes hacer es añadir PDFs, añadir páginas web, añadir imágenes, añadir todo tipo de cosas. Como ya sabéis, yo el domingo por la mañana hago una reflexión sobre lo que he hecho durante la semana, y aquí está la prueba, la Sunday Reflection, ¿no? Donde yo voy a entrar aquí, y voy a tener una vista aparente de todas esas cosas que tengo que hacer durante la semana, que tengo que tener en cuenta, en consideración. Por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es, el domingo voy a mirar todos los hábitos que he ido cumpliendo a lo largo de la semana, cuál ha sido mi rendimiento, y voy a hacer una especie de media. Por ejemplo, si de tres días, si de siete días solo he hecho tres, el hábito de journaling, no voy a clicar esta casilla, porque serán cuatro días que lo he hecho, hoy no lo he hecho, y tres días que no lo he hecho. Entonces no me merezco clicar esta casilla. Pero si he hecho workouts, si he hecho deporte cinco veces a la semana sobre siete, pues voy a clicar esta casilla. Ya después aquí, una vez haya completado esa línea de Reflection, voy a llegar aquí a Sunday Reflection, y tengo aquí una sección de comentarios, voy a escribir, Adriá, tienes que mejorar esto, te ha faltado hacer esto, ha faltado disciplina, demasiada procrastinación, pum 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 pum, haré un apartado de comentarios, y aquí, Overall Performance, voy a escribir cuál ha sido mi rendimiento semanal. De la semana del cinco al doce, considero o me evalúo, según los hábitos que he seguido, en un cinco, pum, pero en la semana del doce al diecinueve, en un ocho. Aquí yo veo mi progreso, siempre, evidentemente, teniendo en cuenta los comentarios que pueda ir escribiendo. También, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los hábitos anuales, para siempre tenerlos en cuenta. Tenemos los hábitos mensuales que completaré o haré una misma sección de comentarios y evaluación al final del mes, el último domingo del mes. Y los hábitos diarios, como os he mostrado antes, también para tenerlos en cuenta a diario. ¿Qué pasa? Ahora seguramente os estáis preguntando algo. ¿Cómo es que, Adrià, está saliendo ahora mismo algo que has editado en otra carpeta? ¿Cómo es que has hecho lo de los hábitos, lo de los daily goals? Está este nuevo hábito de presentar una candidatura a ESPN y ahora aparece aquí. ¿Cómo puede ser posible? Bien, porque es una de las cosas más importantes sobre Notion y es que puedes crear, puedes crear todo lo que son linked databases. Es decir, puedes conectar carpetas en una misma carpeta general, para que tú puedas tener una vista aparente de todas esas carpetas, ya sea tareas, ya sea agenda semanal, ya sea objetivos. Que todos estén en un mismo sitio para que tú tengas al menos una vista aérea de todo. Entonces, vamos a aprender a hacer esto. Es muy sencillo. Siempre seguimos el mismo principio. Slash, y ahora aquí vamos a buscar algo que se llama linked database. ¿Qué es aquí? Linked database. Lo que va a hacer esto es hacer un link, hacer una especie de conexión entre esta base de datos y otra que hagamos o hayamos creado anteriormente. Le damos aquí. Y aquí nosotros podemos buscar cuál es la base de datos que queremos, por ejemplo, conectar aquí. Imaginaros que yo, mira, la reading list, por ejemplo. La reading list la vamos a conectar aquí. ¡Pum! Y si se carga, que tarda unos momentos en encargarse porque hay muchos libros, podemos ver que la reading list ha ido directamente aquí, conectada aquí, para que yo pueda tener una vista aérea. Es tan simple como esto. Y finalmente, para este vídeo me gustaría abordar otro pilar fundamental de mi dashboard, que sería el planning, cómo planeo mi semana. Ya sabéis que yo utilizo Google Drive, hay Google Calendar mayoritariamente porque es mucho más aparente, pero eso no quiere decir que como utilizo tanto Notion, que no me guste tener una especie de calendario aparente, que yo pueda ir directamente y pueda ver las cosas que tengo por hacer. Eso no quita el hecho de que prefiero Google Calendar para organizar mis tareas. Pero vamos allá. Vamos a ir a planning. A planning tenemos lo que es la task list. En la task list vemos lo mismo que hemos visto en nuestros objetivos, una board view. En esta board view tenemos distintas tareas que tengo que dejar hechas para esta semana y yo las puedo mover como en una cadena de montaje de un lado al otro. Recordad que esta es una prueba, es un mock trial. Yo he vaciado todas mis tareas, no las podéis ver aquí. Pero, por ejemplo, yo tengo que hacer un pago. El pago, por ejemplo, de mi apartamento aquí en Nueva York. Y esto es lo que tengo que hacer. Cuatro transferencias de una cantidad de dinero de mi cuenta española a mi cuenta francesa y a mi cuenta americana. Lo que voy a hacer es abrir esta página, escribir aquí cuáles son las tareas que tengo que dejar hechas, pues escribir para cuándo debe estar hecho, cuándo fue creado, podría escribir incluso la localización, podría añadir una propiedad que sea el link donde se tiene que hacer el pago, etc. Y, evidentemente, a propiedades podemos añadir todas las propiedades que queramos que salgan en estos pequeños cuadraditos, según tus preferencias. Y aquí, por ejemplo, yo sé que ya he hecho la prueba, la podríamos perfectamente tachar y he hecho la primera transferencia. La podríamos tachar y automáticamente saldrá aquí como hecho. Entonces, una vez que ya estén todas terminadas, lo podremos mover aquí, Don, tan simple como esto. ¿Cómo se hace? Pues esto es muy simple. Hay otro template, vamos aquí a añadir otra página y podemos ir a Templates. A Templates vamos a Personal y hay otra Task List que tú puedes añadir sin ningún tipo de problema. Te va a aparecer este mismo panel que tú no tendrás que codificar, que tú no tendrás que cambiar, ya tú después añades uno nuevo, escribes lo que sea, ya se crea una página automáticamente que tú ya después podrás añadir más cosas. El calendario de las subtareas que tienes que hacer para dejar hecha esta tarea, el sitio donde tiene que hacerse, el lugar, el link en internet, para qué fecha, las propiedades, cómo la clasificas y mucho más. También es posible hacer una especie de tabla comparativa con esta Board View que tenemos aquí. Si vamos aquí y añadimos un Add View, podemos aquí disponer de todas las distintas maneras de ver esta tabla, esta información. Si vamos aquí a Table, nos sale todo lo que tenemos que hacer en esta especie de tabla, que a veces cuando tenemos muchísimas puede ser mucho más efectivo. Y aquí, como ya sabéis, podemos añadir una casilla que consista en, evidentemente yo la utilizo mucho, en decir si esta tarea ha sido cumplida o no, ha sido realizada o no. Y aquí, una vez lo marquemos todo y volvamos a la Board View, no nos va a salir, pero porque nosotros no le hemos indicado a Notion que tenga que salir. Y aquí, repito otra vez, cuando vayamos a Propiedades y marquemos, queremos que salga esta columna, ¡pum! Va a salir esta columna que habíamos creado en la Table View como hecha. Después, me gustaría también enseñaros lo que es el calendario, como yo gestiono mi calendario aquí en Notion. Repito, no es mi plataforma de preferencia, pero me gusta tener una vista general aquí en Notion. Como podéis ver, aquí he clasificado, aquí he integrado, pues todos los días que yo tengo previsto colgar un vídeo. Siempre que quieras, pues tú puedes entrar y si el vídeo es sobre Notion, aquí tú puedes añadir todo lo que sería una To-Do List, por ejemplo, ¡pum! Hacer vídeo, grabar, script, ¡pum! ¡pum! Y aquí ya tienes la vista aparente. No te va a salir aquí porque es un calendario y si pones muchas cosas no te va a poder salir, pero siempre puedes recurrir a esto de forma general siempre que quieras, ¿no? Y para añadir, pues, un nuevo evento es tan simple como ir aquí y poner añadir y escribir qué quieres, añadir un comentario, añadir todas las propiedades que tú quieras, si quieres un texto, email, personas, fechas, multi-select, select, número, lo que quieras. ¿Cómo añadimos un calendar? Pues muy simple, vamos aquí, Add Page y aquí ya en la Database podemos ver que hay la opción de calendario. Es decir, no solo tú tienes la posibilidad de verlo en Board View, como en cadena de montaje, en una tabla, sino también en un calendario. Tú puedes llegar aquí y añadir este calendario. Entonces, entonces, quiere decir, quiere decir que si vamos aquí a Calendario, esto es interesante, podemos aquí añadir una Add View y podemos convertir esto en una Board. Y, ¡pum!, nos sale todo lo que tenemos que hacer en esta especie de Board View, de cadena de montaje. También, si queremos, pues, añadir una Table View, vamos aquí y añadimos una Table View que nos va a llevar a una especie de tabla, si tenemos muchas cosas que hacer, donde podemos ordenar, pues, en orden cronológico nuestras tareas. Aquí no está ordenado, pero podemos aquí, precisamente, ordenarlo según orden ascendente, descendiente, ascendiente, ya nos sale con orden cronológico. Es así de simple. Finalmente, la parte más importante, o una de las partes más importantes de la vida de todos nosotros es cómo tener un horario, un schedule, ¿no? Sería, y, como ya os he dicho, yo no utilizo esta aplicación, pero sí que me gusta tener una especie de cuadro aparente donde yo pueda tener una vista general. Como podéis ver aquí, tengo mi Planning Semanal, donde tengo marcadas, pues, mi rutina de activación, desactivación, cuando me toca ir a dormir, cuando hago la Daily Reflection, es decir, escribir, autoavaluar, autocriticar cuál ha sido el rendimiento de mi día, cuándo tengo que entrenar y cuándo tengo que preparar las clases, porque a veces las clases son a primera hora de la mañana, como podemos verlo aquí en el jueves, y, evidentemente, no puedo ir a entrenar, entonces a mí me gusta siempre una hora antes estar preparando la clase que viene después, para poder participar, pues, preguntar, etc. Y, después de cada clase, tengo una Class Reflection, una especie de reflexión sobre lo que se ha dado en este momento, lo que hago yo, del día, lo que hago yo, es coger esos apuntes que no están limpios, y pasarlos a una plantilla de Cornell Technique, como ya os he mencionado en varios vídeos, mezclándolo así con el Outlining Method, es decir, haciendo una combinación de estos dos métodos, lo haré justo después de clase, escribiendo también el resumen sin mirar los apuntes, etc. ¿Cómo se hace esta tabla? Pues, de hecho, es muy simple hacer esta tabla. Lo único que se tiene que hacer es, otra vez, slash, text, no, perdón, slash, table, aquí, pues, podemos escribir hora y escribir el horario, ¿no? Si nos levantamos a las 9, pues, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 13, pum, pum, y aquí, lo que vamos a escribir en vez de tags, no nos interesan los tags, incluso que podría, podría ser posible los tags, porque después, si hacemos multi-select, podemos escribir, pues, el lugar donde tenemos esa clase, la hora, la persona, si hay alguna otra información, también la podemos poner ahí, pero nosotros lo que nos interesa es solo, pues, tener una vista aparente, entonces nos interesa el texto. Vamos aquí, lo que pondremos es texto, y aquí, pues, escribiremos cada cosa como es. Si queremos, si queremos, evidentemente, cambiarle el estilo, es tan simple como aquí, tenemos negrita, aquí tenemos cursiva, aquí podemos subrayar, aquí podemos tachar, podemos cambiar, podemos crear ecuaciones, cambiar, pues, el color de la letra, e incluso subrayarlo con distintos colores, que es como yo lo he hecho aquí, para poderlo modificar. Recordad, esto es una pijada, si de verdad queréis personalizar vuestro Notion perfecto, pero que, sobre todo, sea efectivo y eficaz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ingenieros y ingenieras de vida, como podéis ver, ha sido un vídeo un poco más largo de lo normal, y esto de hacer un tutorial es más difícil de lo que pensaba, se tienen que tener varias cosas controlando al mismo tiempo, pero espero que el resultado sea bueno, y que, sobre todo, que os haya sido de utilidad. En los próximos vídeos veremos cómo gestiono yo mi vida académica, es decir, el, como ya lo habéis visto, el token o el pilar de Academics, de vida académica, y después ya el próximo será el de Class Notes, una carpeta entera donde yo gestiono mis notas, mis estudios, mis sesiones de aprendizaje y mucho más, donde aplico técnicas como Active Recall, y Space Repetition y muchas más, que no os lo debéis perder. Ya después, si tenéis comentarios, sugerencias, críticas, sobre todo, los comentarios, por favor, escribidlo. Podréis participar no solo a la construcción de esta comunidad, sino también a ayudar a esas personas que empiezan en esto de no uso, o incluso a mí, que tampoco hemos aprofundizado tanto en esta aplicación. Ya después, si os puedo pedir algo, dadle like a este vídeo, dadle a la campanita para no perderos ningún otro tipo de estos vídeos, y suscribiros, eso me ayudaría mucho a mantenerme motivado, determinado, para continuar produciendo vídeo para esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.